Roan Roan inició operaciones en los años 50 con don Marcelino, que tenía 500 pollitas. A estas fechas, Roan es el segundo productor de huevo a nivel mundial. La filosofía de la empresa está basada en la honestidad, en el servicio, en el compromiso. Es por eso que nuestro líder y dirigente don Manuel nos ha inculcado que no tenemos que ser conformistas y no conformarnos solo con los buenos resultados. Lo que está bien siempre puede estar mejor. En el año 2000 se inició la construcción del parque industrial donde se centralizaron todas las actividades del negocio. La creciente demanda de nuevos productos y servicios ha hecho que Roan desarrolle productos además del huevo en cascarón como este que es el huevo en cartón y clara en cartón que está de venta directo en el anaquel. Nosotros como Roan creemos que es importante consumir productos de huevo líquido pasteurizado y se garantiza la mejor calidad y sobre todo inocuidad. Escogimos nuestro envase de cartón porque es muy novedoso, de muy fácil abrirlo, con mucha información y lo importante con muy bajo impacto ambiental. En Roan estamos comprometidos con todos nuestros clientes, razón por la cual la mayoría de ellos tenemos una relación comercial de muchos años. Uno de nuestros clientes más importantes es Superdoña, que es una cadena de autoservicios que tiene una importancia aquí en el estado de San Juan de los Lagos, Jalisco. El producto para el consumidor final es muy importante para nosotros. Las entregas justo a tiempo lo son. Es por eso que no solo tenemos una máquina, ya tenemos dos máquinas Galdi para garantizar la entrega y satisfacer la demanda creciente de nuestros clientes. En 2012, la necesidad de nuevos productos nos encontró con Enrico y Galdi, quien nos ofreció una máquina y fue la primera que se adquirió para la producción, que es el modelo 250. La producción fue incrementando durante este tiempo y se ha decidido por el nuevo modelo en el año 2017, el modelo 270. Cuando se adquiere la máquina hubo una transformación completa en planta, se mejoraron los procesos, aumentó la venta, las producciones fueron al doble y sobre todo hubo una reducción de basura muy considerable. Cuando se tenía la envasadora 1 de Lagaldi, se producían un estimado de 20.000 a 30.000 piezas diarias. Con el cambio de esta máquina, estamos produciendo entre 50.000 a 60.000 piezas por día. Además de la máquina, contamos con servicio de parte de Galdi muy importante. Tienen personal capacitado, muy bien entrenado para dar el servicio y mantener la máquina corriendo al 100% todo el tiempo. Para PROAN es muy importante su gente, no solo la producción y el hacer negocios. PROAN está muy comprometido con la sociedad y realiza muchas actividades fuera de la industria. Ayuda a miles de familias, arregla caminos, ayuda a hospitales, escuelas, promueve el deporte, la ciencia y la cultura. Tiene centros recreativos donde se realizan todas estas actividades abiertas para toda la sociedad. Es una labor muy importante para nosotros. No. 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 Gracias por ver el video.